¿No puedes jugar boxeo? Es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de sueño. Saúl, un placer saludarte y déjame arrancar con esto. ¿Qué tanto pesa el legado en tu vida? A ver, tienes el dinero, lo que quisieras, vamos a decir, es un hombre que prácticamente tiene todo. Con tu legado hoy mucha gente estaría retirada, gastándose su lana y jugando gol, pero ¿qué tanto pesa ese legado en ti para seguirte impulsando y motivando? No, la verdad es que amo lo que hago, amo el boxeo y quiero seguir agrandando mi legado y para eso estoy aquí. Estoy joven todavía, la verdad es que me siento muy bien y amo el boxeo y quiero ser uno de los mejores en la historia, por eso estoy aquí. Y hablando de ese legado y tu amor eterno, por decirlo de alguna manera, el boxeo, ¿qué tanto pesaría o qué significaría este capítulo de ganar Diego Lovkin convencentemente para tu legado, esta pelea? No, pues significa mucho a él y a todos los peleadores, obviamente significa mucho la victoria, es muy importante para mí en cada pelea y pues especialmente esta pelea es una trilogía, no han sido dos peleas muy buenas y va a entrar en la historia del boxeo sin duda, es muy importante para mí especialmente porque vengo de una derrota, creo que es muy importante. Hablando de Golovkin, él dice que realmente tu enojo no es con él, que tu enojo es con Vivol, ¿qué le contestas? Porque es lo que declaro en una entrevista que le hice. No, no para nada, con Vivol pues me ganó y punto, hay que aceptarlo, ¿no? Como es, así son las cosas. Mi enojo es por tantas cosas que habla, que no se haga el que no sabe, tantas cosas que ha hablado, por eso es mi enojo desde siempre, pero ya estamos acá sin nada, ahora sí que arreglar todo. Anelo, entiendo familia, afortunadamente resuelto lo económico y lo dijiste hace muchos años en la entrevista, pero independientemente de tus hijos, tu familia, ¿qué es ese motor? Si podemos saber qué te despierta y dices, ¿sabes qué? Voy por más, voy por más, voy por más, independientemente del amor por el boxeo. Soy un ganador, soy un ganador y es que no tengo otras palabras para decir que me gusta hacer esto, es parte de mi vida, es como, es un amor al boxeo, eso es lo que es, no puedo decir otra cosa, me motiva muchísimo el seguir triunfando, el seguir haciendo mi carrera como la estoy haciendo, eso es lo que me motiva al final de cuentas. Ha habido guerra de declaraciones y con esto ya prácticamente cierro, y esta es fuerte, le preguntaba yo con Lopkin del tema de los hijos de la Malinche, y sabes que lo ha abordado siempre, y también de los cangrejos, y él me dijo, no, la verdad es que yo sé que hay muchos mexicanos que me quieren, y contestó muy fuerte diciendo, pero a Candela no lo quiere nadie en mi país, ¿qué le puede responder? No, bueno, mira, ¿qué puedes esperar? Al final de cuentas, si me quieren o no, pues es cosa que no me quita ni me pone, al final de cuentas yo hago mis cosas como es, y me quieran o no, pues no me puede, claro, al final de cuentas. Cierro con esto rápidamente, ¿sabes lo importante que es Canelo Álvarez para la comunidad mexicana en los Estados Unidos? Gente que no puede viajar a México, que están atrapados en una jaula de oro, y te voy a mostrar una artesanía que mandaron, inspirado por ti, para que me hagas el orden de firmarlo, y lo vamos a regalar a la comunidad mexicana. Fíjate, yo sé que te va, es más, te pido tú lo veas, por favor, mira esto Canelo, eso inspiras, eso inspiras, mira nada más. Entonces, yo te regalé, eso lo va a firmar, pero ¿qué te parece? Sí, muy padre. Felicidades. Un artesano, Arturo, por favor, para regalárselo a la comunidad mexicana, Canelo. ¿Cuál es la sensación de que inspires a tanta gente? No, la verdad que muy agradecido, contento, orgulloso de poder representar a la gente, y pues que tengan una inspiración en mí, porque es una responsabilidad grande para mí, pero la asomo con la disciplina y con lo que estoy haciendo. Como siempre, gracias por el tiempo. Gracias. Gracias, man. Gusto me lo he hecho. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y si no te gustó, también, ¡no puedes jugar boxeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!